Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Las Palabras Clave, la cita de los lunes en punto de las 9 en esta señal de tu canal 10 que llega en vivo a la ciudad de Mérida y en la repetición peninsular este día miércoles. Agradezco que nos acompañe esta noche para el tema que vamos a tocar, que es la 61ª legislatura del Congreso local a la diputada Celia Rivas Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches Carmen, pues muy contenta de estar aquí contigo, buenas noches a todos. Muchas gracias, nos vas a explicar bastante acerca de la junta esa porque todo mundo dice junta y mesa, bueno, ¿qué hace cada una? Es importante también irnos nosotros adentrando en esos temas. Agradezco por supuesto también la presencia del diputado David Barrera Zavala, él es representante del PRD. El PRD tiene en el Congreso un diputado que es él y llegó vía plurinominal. Así es, muy bien Carmen, muy buenas noches, un gusto como siempre platicar contigo, a la diputada Celia un gusto compartir esta mesa, como siempre. Ni se ven ellos, ¿verdad? Casi no nos vemos. Yo creo que sábado y domingo también van a estar, ¿no? Sí, la verdad es que hemos tenido una actividad muy intensa en estas, en estos días. Iniciamos pues el día 31 con la, precisamente con la elección de la mesa directiva y el día primero ya iniciamos con el primer periodo de sesiones y hemos tenido una actividad intensa, ahorita estamos en la conformación de comisiones que seguramente estaremos platicando de este tema también. Y bueno, con, en este momento con mucho diálogo, con mucha interlocución entre cada uno de los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias del PRI, del PAN, por supuesto, este, este, fíjate que esta legislatura es muy especial porque tiene la presencia de seis partidos diferentes. PRI, PAN, PRD, Morena, El Verde Ecologista y Nueva Alianza. Así es, Nueva Alianza. PRI con trece. PRI con trece. Todos los distritos de mayoría. Todos los distritos de mayoría. Los trece que están aquí en el Congreso son porque ganaron su distrito. Así es. Ocho del PAN, que alcanza por vía plurinominal ese número. Seis. Seis y dos. Dos distritos. PRD, uno, Morena, uno, El Verde, uno, y Nueva Alianza, uno. Todos los que escuchó que dije uno son por la vía plurinominal. Y de eso platicábamos, ¿verdad? Antes de que empezara el programa con el diputado Barrera acerca de por qué en estas circunstancias sale a la luz la necesidad de que existan diputados plurinominales. Sí, mira, yo creo que es muy importante que las minorías, la representación que la sociedad le da a los partidos políticos, como es el caso del PRD, que no logran ganar un distrito por mayoría, valga la redundancia, tengan una representación, que su voz sea escuchada en el Congreso del Estado o en el Congreso de la Unión. Por eso es la importancia de las diputaciones plurinominales. No únicamente, o sea, sí se ha escuchado mucho de que se quieren desaparecer, pero yo creo que hay que concientizar a la sociedad de esa importancia. ¿Y cómo lo vamos a lograr concientizando? Con el trabajo legislativo que les brindemos, con el trabajo legislativo que llevemos en el Congreso del Estado, dejando, lo hemos dicho muchas veces, dejando a un lado esas fobias muchas veces que se tienen entre los propios partidos, que muchas veces arrastramos después de la campaña, lo arrastramos en la labor legislativa, y yo creo que eso es erróneo. Por eso la ciudadanía a veces ya no confía tanto en los diputados. Claro, y además esa percepción muchas veces es, pues, pura percepción, porque cuando vienen aquí, déjeme decirle que he tenido en otras ocasiones la oportunidad de platicar con legisladores de diferentes fracciones, y es un trato cordial, que me parece que no está mal, es un trato amable, que me parece que es deseable, y bueno, pues, aquí usted lo va a ver más adelante en la conversación, cómo es que se da ese… Y respetuoso. Exactamente, respetuosa y muy… Trato, respetuoso. Muy centrada en su trabajo, muy profesional, que creo que es lo más importante. Diputada, vamos a entrar en materia. La primera palabra de esta noche tiene que ver con la mesa directiva, esa actividad que usted mencionaba, que marca de alguna manera el inicio de la legislatura. Así es, la mesa directiva, te comento, se integra por un presidente, un vicepresidente, dos secretarios y sus respectivos suplentes. La mesa directiva es la que dirige los trabajos en cada uno de los periodos, tenemos nueve periodos en esta legislatura, y cada uno de estos periodos va a tener una mesa directiva, que la conforman precisamente los integrantes que acabo de mencionar. En este caso… Y ahí está ella, Miguel, ya la ve. Ah, sí, estoy yo, haciendo mi posicionamiento, porque ese día, quiero comentarte, este fue el día… este fue el día primero, ese día fue cuando inició, inició ya el periodo de sesiones, este primer periodo de sesiones que termina el día 15 de diciembre. Ese día, precisamente, cada uno de los partidos políticos, con excepción de Morena, pues estuvimos en tribuna e hicimos del conocimiento de todos los ciudadanos nuestro posicionamiento como partidos políticos. ¿Por qué excepción de Morena? ¿No quiso pasar o no estuvo? Pues… Sí estuvo, pero, pues bueno, ya es decisión de cada uno, o sea, no es una obligación de subir y dar el posicionamiento. Los diputados piden la palabra al presidente de la mesa directiva, que es quien dirige precisamente los trabajos en el Pleno, pues que es el licenciado Antonio Jomá Serrano, pregunta si algún diputado quiere hacer uso de la tribuna. Entonces, empezó primero el Partido Verde Ecologista, después tomó la palabra el compañero del PANAL, Nueva Alianza, después el PRD, después el Partido Acción Nacional y de último una servidora. ¿En la mesa directiva deben estar representadas las diferentes fracciones o no necesariamente? No necesariamente, pero sí por una cuestión de negociación, de diálogo, se le da oportunidad a otros partidos también de participar y cada, como te decía, en cada periodo legislativo va cambiando la mesa directiva, entonces pueden participar, pues, compañeros diputados de otros partidos. Según los datos que tengo del propio Congreso, Antonio Jomá Serrano, como bien decía, es el presidente, él es diputado del PRI. Así es. Del PRI, Celia Rivas Rodríguez, vicepresidenta de la mesa. María Esther Alonso Morales, también del PRI. Y Rafael Montalvo Mata, del PAN, como secretarios. Y el maestro Marbellino Burgos, Ángel Burgos Narváez, de Nueva Alianza, y David Barrera, como secretarios suplentes. Así es. En dado caso de que alguno de los secretarios no pudiera participar en alguna sesión, pues, ahí entrarían los suplentes. Están, como puedes ver, hay diferentes, pues, fuerzas políticas que integran en este momento la mesa directiva. Este trabajo de mesa directiva, ¿quién lo apoya desde el punto de vista administrativo? Porque nosotros vemos que los diputados empiezan a leer y dicen, ¿no?, ¿qué están leyendo? ¿Quién se los escribió y en qué momento lo hicieron? Bueno, dependiendo, ¿no? Cuando son posicionamientos del partido, pues, obviamente, a título personal, los asesores de cada diputado, pero para eso existe la Secretaría General, que es la que está brindando ese apoyo en la cuestión legislativa de leyes, todo lo que se vaya a discutir, puntos de acuerdo, etcétera, son los que están brindando ese apoyo a la mesa directiva. Es un órgano técnico que apoya, ahí está el licenciado Martín Chuc Pereira, que es un órgano técnico que apoya precisamente a todos y cada uno de los diputados, esas diferentes inquietudes en cómo se va llevando a cabo también el proceso en cada sesión plenaria que nosotros tenemos en el Congreso del Estado. Aprovechando el viaje, y antes de que nos vayamos a corte, diputada, ¿qué es lo que hace la Junta de Gobierno y Coordinación Política? Para que todo lo tengamos muy claro, ¿y por qué la preside Celia Rivas? Bueno, la preside Celia Rivas porque la ley señala que la fracción parlamentaria con mayor número de diputados, en la que el coordinador de esa fracción parlamentaria, es quien lleva precisamente el cargo de presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. En este caso es el Partido Revolucionario Institucional con 13 diputados, es el partido que más diputados tiene en esta legislatura. ¿Cómo se da esta elección? Fue propuesta precisamente del Partido Revolucionario Institucional y en consenso con todos los diputados de mi partido revolucionario institucional. Así es como llego a ser yo la presidenta de la Junta de Gobierno. ¿Y esa Junta de Gobierno y Coordinación Política, qué actividad desempeña? Mira, la principal actividad que realiza, que es muy importante que conozca precisamente el público que nos escucha y nos está viendo, es privilegiar el diálogo, apoyar a que haya un diálogo, una negociación ni interlocución entre los diferentes partidos políticos que conforma precisamente la legislatura. Es lo principal que hace el presidente de la Junta de Gobierno, además de ver temas de carácter administrativos propios del Congreso del Estado. Y en esta lógica de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la oposición, como en el caso del PRD, ¿cuál es la dinámica? ¿De qué manera va dispuesto al diálogo, como dice la diputada? Mira, es un diálogo que buscamos abierto, abierto a hacer las cosas de frente. Desde luego que sí se buscan los consensos, se buscan los acuerdos políticos, porque además, y nos lo han dicho muchas veces, la gente dice, bueno, ¿y cómo lo eligieron? ¿Lo metieron en una tómbola? Nosotros no tenemos tómbolas en el Congreso. Nosotros, de manera previa a las sesiones, se dan las pláticas, se dan los acuerdos, porque, bueno, de alguna manera se tiene que discutir cómo se van a hacer las integraciones. Y yo te voy a decir una cosa, al menos en el PRD así somos, sabemos respetar las mayorías y reconocemos con madurez que si el voto ciudadano los favoreció, pues hay que apoyar a esas mayorías, obviamente que cuando no vayan en sentido contrario a lo que la población merezca o lo que la población necesite. Lo que suele ser no visible para nosotros especialmente es ante negociación y ese diálogo. Entonces, la percepción reiterada es que en lo oscurito se pusieron de acuerdo. No hay oscuritos. Para nosotros, nosotros no somos testigos de esos diálogos, pero se dan finalmente… No, claro, es parte de las labores de los diputados ponernos de acuerdo, sobre todo los coordinadores. En este caso, los coordinadores de las fracciones parlamentarias, que en esta legislatura son dos. Para que haya una fracción se necesitan más de un diputado, o sea, sean por lo menos dos diputados, y en este caso es el caso del PRI y del PAN, y hay representantes de los partidos políticos, que es el caso del PRD, de Nueva Alianza, de Morena y del Partido Verde Ecologista. Entonces, lo correcto es referirse a esos partidos, y en el caso del diputado Barrera, como representante del partido del PRD en el Congreso. Representación legislativa, así es. Representación legislativa, perfecto. Y somos nosotros seis los que nos sentamos a dialogar, a platicar y a tomar los acuerdos que sean importantes siempre. Yo creo que todos pensando siempre en beneficio de la sociedad yucateca, que es a lo que todos, al fin y al cabo, buscamos. Chispas, yo creo que si es difícil que se pongan de acuerdo dos o tres, pues seis va a estar así, ¿no? No, afortunadamente te digo, hasta este momento todo ha salido como debe ser, sobre todo porque además si te apegas, lo que te decía, por un lado, a lo que te establecen las propias leyes, cómo son las integraciones de la mesa directiva, cómo se integra la Junta de Gobierno, y por el otro lado, con esa madurez que se necesita por parte de los actores políticos, es reconocer las mayorías, reconocer las propias minorías, sin que se falte respeto a nadie, a ambos. La Junta de Coordinación Política precisamente está integrada con la representación y con los coordinadores de las facciones parlamentarias. Con el sustento legal del propio Congreso y de la Constitución, tengo entendido. Sí, de la ley de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Vamos a ir a la pausa, ya ve usted, mesa directiva, Junta de Coordinación Política, Gobierno y Coordinación Política. Regresamos para que nos platiquen qué pendientes encontraron, qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Palabras Clave esta noche platicando de la 61ª legislatura aquí en el Congreso del Estado de Yucatán. Bueno, pues en el primer bloque conversábamos acerca de la mesa directiva, de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y acaba de integrarse aquí a esta mesa y le agradezco mucho su presencia esta noche. El diputado Raúl Paz Alonso, él es líder de la fracción panista de ocho diputados y en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que pues te ocupa, en serio, es secretario, secretario, ¿verdad? Sí, así es. Bienvenido. Gracias, Carmen. Muy buena noche a ti, a Celia, a Eduardo. Una disculpa por haber llegado un poquito tarde. Definitivamente en Mérida ya no está nada, cinco minutos, ya hay que pensar más en el tráfico. Y porque hoy me ratificaron como presidente del PAN y estábamos viendo unas cuestiones jurídicas en el partido. Oye, justo te iba a preguntar eso, porque es una inquietud en Redes, para mí. ¿Qué tanto se puede estar haciendo las dos cosas? Es decir, como líder de un partido a nivel estatal y la función de diputado. Bueno, el coordinador de la bancada viene para coordinarse con su partido. De hecho, por estatutos antes en el PAN, si el diputado, si era diputado el presidente del PAN, era el coordinador, ya no. Pero yo creo que sí podemos combinarlo. Y de todas maneras, como yo lo dije cuando estuve en campaña interna para la presidencia del Comité Directivo Estatal, el tema de la coordinación, cuando yo ya sea presidente, que todavía no lo soy, ya me ratificaron, hay cinco días de entrega, recepción. La siguiente semana ya debe ser oficial. Lo platicaremos con todos los diputados locales y veremos cómo podemos coordinarnos mejor para trabajar en esa búsqueda de consensos que los yucatecos quieren y que esperan de todos los partidos políticos. Claro, y que finalmente en los partidos de oposición hay una gran expectativa de que se dé ese diálogo del que mencionaba la diputada Rivas. La segunda palabra de esta noche, y gracias por llegar. Gracias, Raúl. La segunda palabra tiene que ver con el rezago legislativo, con los pendientes, porque ustedes llegan a estrenar un edificio. Así es. Y qué bueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con todos los papeles? ¿Ves que había las papeleras de cada fracción? Cuéntenme, Celia. Bueno, pues yo te comento que, bueno, ahorita se están revisando precisamente todas estas iniciativas que quedaron pendientes en la legislatura anterior. Tenemos que revisar la viabilidad de cada una de ellas, eso es importante. Nos enfocaremos a estar analizando cada una de ellas, por supuesto, en coordinación con los demás partidos políticos dentro de la Junta de Gobierno. Y pues comentando también en el tema de cuando llegamos, pues como tú bien dices, un edificio nuevo, ahí pues organizándonos, ordenándonos de la mejor manera, de manera muy respetuosa y civilizada, porque alguien me comentaba por ahí, Carmen, que hasta el tema de las oficinas iba a ser un problema, lo cual no fue así. Ahí reconozco también, pues, que todo el coordinador, los representantes de los partidos, de los otros partidos, pues pusieron lo mejor de su parte para poder lograr este consenso. Es que todo el mundo quiere ventanita, perdón, todo el mundo quiere ventanita. Pues, a lo mejor no tanto ventanita, pero a veces sí, hasta los curules, a veces era un problema, me comentaban de legislaturas anteriores, que hasta el curule era un problema, de dónde se se da. No pasó, nosotros nos sentamos, dialogamos, platicamos, y pues todo se dio de la mejor manera, con mucho respeto, y pues dentro de este marco de consenso y de acuerdos, que es lo que precisamente, como decía Raúl, y también decía David, que es lo que quiere la ciudadanía ver de sus diputados. En esta revisión de pendientes, tengo entendido, cada partido tiene su propia agenda, su propia plataforma. ¿Qué quedó pendiente, por ejemplo, del PRD, de la legislatura pasada, que ahora se va a retomar? Sí, mira, desde entrada ya lo hemos comentado, está el tema de matrimonio igualitario, que estamos retomando, o continuando, tratando de que esta legislatura, pues obviamente a través del consenso, a través del diálogo, se logre entrar a la discusión, y desde luego, desde nuestro punto de vista, que deba de aprobarse. Esto no quita otras leyes que se presentaron por parte de la bancada, del partido, en la legislatura que concluyó, y que también estamos en la revisión, muchas de ellas, en una de esas, a lo mejor hay que actualizar, en un año, en dos años, cambia mucho las otras, cambia mucho la situación, y que bueno, en su momento, estaremos adecuando y presentando a esta nueva legislatura, que como te decía, arranca muy bien, arranca buscándose consenso, ese diálogo. Gracias. Raúl. Bueno, principalmente yo creo que los grandes pendientes que, como bancada del Partido de Acción Nacional, queremos empujar es toda la armonización con la legislación federal. Venimos de una legislación federal, donde hubo muchos cambios estructurales para el país, que en lo particular, y como partido, apoyamos mucho porque pensamos que es lo que el país necesita, y tendríamos que adecuar las leyes del Estado para que esos cambios empiecen a tener resultados aquí en nuestro Estado. Bueno, hay temas como la ley del arbolado público, también que el partido estuvo impulsando, y pues hay que revisarle, la revisaremos con todas las bancadas, pero más que nada yo creo que es eso, modernizar nuestro marco con los cambios federales para poder avanzar en esos temas. ¿Y qué saben de los otros partidos? Pues están en el mismo tenor de revisar, revisar, checar la viabilidad de cada una de estas iniciativas que quedaron pendientes de la anterior legislatura, y bueno, cada partido, como bien lo decía Raúl y David, tienen sus temas, iniciativas también pendientes, y pues hay que también revisar si en este momento son propicias, por eso ya hablaba de la viabilidad, porque hay algunas que ya había pasado un tiempo y que tenemos que revisar si se pueden armonizar, cómo armonizarla, porque el tema que comentaba Raúl es importante, hay muchas leyes de carácter general, nacionales, que tenemos que buscar la armonización con las leyes locales. Y un tema de ese tipo es el que tú comentabas, de disposiciones federales, que finalmente se recomienda, por ejemplo, a la Suprema Corte que se hagan las modificaciones aquí a nivel estatal. No están así, o sea, en el caso del matrimonio igualitario, efectivamente ya hay una sentencia por parte de la Suprema Corte que lamentablemente desde nuestro punto de vista no obliga a los estados a modificar. No, finalmente la Corte no legisla. Así es, exactamente, pero creemos que sí es importante adecuarnos a la realidad de lo que hoy estamos viviendo. Oye, pues es que la legislatura que concluyó, digo, según los mismos datos que reportan, mira, ahí está él. Ahí está, mira. Ahí está. Y ahí está aquí. Mira, ahí está. Mira, es que según los datos del propio Congreso, la legislatura que concluyó tuvo participación de 410 leyes. ¿Cómo es posible? Eso es un trabajal. 50 decretos, 18 reformas y adiciones a la Carta Mar. Es muchísimo trabajo. Bueno, por la coyuntura que tú mencionabas y que tu partido, Raúl, estuvo muy involucrado en esa dinámica y seriamente criticado también, hay que decirlo. En muchos temas, como la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, la reforma laboral, la reforma educativa, pero en un tema muy claro que hay que hablarlo, que es la reforma hacendaria, que ojalá, pues, tocando el tema, no es un tema federal, pero bueno, ojalá esta legislación que empieza en la Cámara de los Diputados se pueda analizar el tema, sobre todo ahorita que les toca la ley de ingresos y de egresos para fomentar la economía, porque es de todos visto y sabido que hoy los indicadores económicos de nuestro país pues dejan mucho que decir. Y la verdad, yo no he platicado con nadie que tenga un recibo de la luz más barato. La verdad, a lo mejor estoy siendo injusta, pero de verdad, si usted llama y me dice a mí me llegó mi recibo de la luz más barato, de verdad le voy a decir que nos lo traiga porque no lo vemos, al contrario, pero qué bueno que finalmente las leyes puedan en su momento ser perfectibles y que en eso se pueda discutir, porque nosotros somos en los bolsillos donde queremos ver que se refleje ese trabajo y esas reformas estructurales que ahorita todavía no prenden. Sí, yo creo que es importante también dar de a un tiempo, lo comentaba el presidente, se hacen los cimientos, pero se construye después de, en este segundo periodo, ya en esta segunda etapa, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, hay que esperar para ver que precisamente lo que tú decías, que estas reformas estructurales ya se sientan en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, y no solamente aquí en Yucatán, sino de todos los mexicanos. Tengo un comentario que es para David Barrera. Por favor, que alguien le diga al líder de la bancada local del PRD, que no es bancada, es representación legislativa, que no necesitamos legislación para la muerte asistida. Cientos de ciudadanos son víctimas de esto al no recibir el trato profesional y digno de los diferentes servicios de salud pública, amén de la escasez de medicamentos, espacios para cirugías, camas en servicios de hospitalización y terapia intensiva. La muerte asistida ya es provista por quienes deben de otorgar lo contrario. Mejor atiendan eso. Sí, mira, es un tema que… La señora Lara. Es un tema que lo hemos venido platicando dentro del partido en el DF, ya se empezó a dar esto, ya hay unos avances. Y a mí me sorprendió, honestamente, cuando empecé a buscar a médicos, amigos, no puedo decir los nombres, por obvias razones, que lo ven bien, a pesar de su juramento hipocrático, lo ven bien, lo ven bien porque ellos están palpando el sufrimiento. Y este tema, como te digo, no queremos venir a imponer nada, pero sí que se empiecen a discutir este tipo de temas. No sabes tú cuánta gente ha visto, o sea, ha llegado al extremo del suicidio, hoy vemos el incremento en Yucatán de suicidio, que no quiere decir que sea en general solo por esto, por gente que tiene enfermedades terminales, gente que tiene enfermedades que no tienen cura y que no buscan otra salida. Yo he vivido de cerca con amigos que familiares son dados de alta porque ya no hay una cura, ya no hay médicamente y humanamente cómo salvar a esta persona y se van a sufrir a su casa, se van a sufrir una semana, un mes, dos meses y no solo sufre la persona, el paciente, sino sufre también la familia. Entonces, lo que nosotros estamos buscando, obviamente, todo bien legislado, es darle ese derecho al ciudadano directamente, más que a la familia, de decidir tener una muerte digna. Eso es lo que estamos buscando. Ahí ese debate va a estar bueno en el Congreso y obviamente, socialmente, pues va a ser motivo de serias discusiones, supongo yo. Celia, a ti te va a tocar entonces en su momento ver si se sube, si no se sube, en qué momento lo meten en tu coordinación. Sí, bueno, se tiene que presentar una iniciativa primeramente y después pasarla a la comisión correspondiente para que dictamine y en caso de ser dictaminada, pues pasaría al pleno para ser votada. Son temas, yo los llamaría polémicos, son temas que hay que analizar, muy bien, revisar los pros y contras y por supuesto que son temas que en la legislatura no está cerrada. Creo que todos los partidos políticos estamos abiertos a hablar sobre todos los temas, pero sí a tomar decisiones de manera muy responsable. En esta lógica, Raúl, ¿de qué manera el Partido Acción Nacional puede estar planteándose como oposición ante temas de esta naturaleza? Ustedes, como plataforma del partido, tienen un punto de vista que se percibe diametralmente opuesto, por ejemplo, a la lógica del PRD. Bueno, hemos dicho que queremos ser diputados de vanguardia y estar en constante comunicación con la sociedad civil organizada. Estos temas yo creo que hay que discutirlos con la sociedad civil organizada. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa los que hoy los miles de votantes que nos dan la oportunidad de estar donde estamos? Sí, Acción Nacional siempre ha dicho y en lo personal concuerdo que el Estado no da la vida, entonces tampoco tiene el derecho a quitarla, pero es temas que tendríamos que discutir y somos representantes de un grupo de muchas personas en Yucatán y tenemos que actuar como eso, no porque uno en lo personal tenga visiones de una u otra cosa de algún tema, no lo llevamos de manera personal a una discusión de una legislación tan importante. En ese sentido, Acción Nacional y yo en lo particular estaremos abiertos si se discute este tema en esta legislatura a escuchar los distintos puntos de vista, a escuchar a los miles de votantes que nos han dado esta oportunidad a estos ocho diputados del PAN y a representar dignamente a ellos porque al final de cuentas ellos nos dieron esta oportunidad y si ellos que nos están dando la oportunidad de representarlos pues nos convencen en cierto punto a defender o no defender esos temas, lo haremos, pero siempre también pensando en el bien de Yucatán. Yo creo que es complejo, bien lo decía Celia, es complejo, pero estamos abiertos a discutirlo. Finalmente, lo importante aquí es que quede claro que no es una cuestión de ocurrencia, sino que hay un sustento desde el punto de vista social de una determinada postura, de una determinada iniciativa para que en su momento pues lo platiquen y que haya, como dice Raúl Paz, esa fuerza o esa masa crítica y social que está apuntando hacia una determinada iniciativa o no, que se verá si se discute o no, bien dice la diputada Rivas. Vamos a ir a la pausa y regresamos, es momento, regresando de la pausa, de platicar acerca de esa participación ciudadana de la que se ha hablado en esta mesa. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Palabras Clave esta noche conversando con la diputada Celia Rivas Rodríguez del PRI, el diputado David Barrera Zavala del PRD y el diputado Raúl Alonso Paz del PAN. Paz, Alonso, Raúl Paz. Te cambia la pausa. Pata por llegar tarde. No, no es cierto. Ya todo el día, él solito, yo no le dije nada de llegar tarde, pero discúlpame, Raúl Alonso. Bueno, pues nosotros, paz, paz, voy a estar en paz. Estábamos platicando en el corte, fíjese, lástima que no lo grabamos, acerca de este tema que pone sobre la mesa David, a raíz del comentario de quien amablemente nos escribió de legislar acerca de la muerte asistida y de cómo hay que valorar muchos aspectos, algunos apuntes los hacía Celia Rivas que como usted sabe fue fiscal general del Estado, acerca de esa información que va nutriendo una iniciativa o no. Puedo suponer entonces que esto que mencionas de la muerte asistida, de ese tema, David, sería una de las cuestiones que ustedes van a impulsar en esta legislatura. Sí, y te comentaba igual en el corte que no va a ser de manera inmediata, o sea, se está documentando, se está trabajando con los diversos sectores que están involucrados en esto, no hemos logrado buscar un buen número de gente que está padeciendo este problema, o sea, de familiares que están con sus familiares, vale la redundancia, en esta situación, porque creemos que por lo mismo que se decía que es un tema polémico, que es un tema, ya escuchamos a la ciudadana que bueno, que participa, que debe de ser tratado a la ligera, es un tema que se debe documentar muy bien, donde intervengan la sociedad civil, la sociedad organizada, grupos de ciudadanos que tengan de cierta manera algún interés en este tema y yo creo que lo estaremos presentando a mediados de esta propia legislatura, queremos actuar con responsabilidad, no queremos únicamente lanzar un tema para atraer los reflectores y hay que, yo creo que eso sería actuar mal, porque Yucatán se merece, lo hemos dicho y lo han dicho tanto Celia como Raúl, se merece lo mejor y que bueno, vamos dentro del partido, tenemos ese compromiso de tocar los temas que se tengan que tocar, o sea, no le vamos a tener miedo a nadie, lo hemos dicho muy claro, si un tema viene del PAN, si un tema viene del PRI, de quien venga y es beneficio para Yucatán, lo vamos a estar apoyando y en ese tema vamos a actuar con responsabilidad. Perfecto, sería uno entre otros, entre otras cuestiones, alguna otra que te venga a la mente. Estamos ya trabajando en eso, yo no me atrevería a decirte algún tema, porque además no, para no quemarlo también. No, porque además siempre me gusta hablar cuando ya se avanzó sobre algo. Sí, porque bien decía Celia, es papelito, o sea, se presenta una iniciativa, un documento, se puede platicar, pero finalmente los legisladores trabajan con base en documentos, ¿no? Así es, y en análisis que realizan por parte de expertos en la materia, por eso hay diferentes comisiones donde se revisa cada tema, se apoyan en expertos para poder en un momento aprobar o no un dictamen en cada una de las comisiones y pasarlas a pleno. Todo el proceso legislativo que muchas veces nosotros no estamos conscientes de él y es importante que también tengamos esa empatía con el trabajo que realizan ustedes, finalmente son nuestros representantes, Raúl Paz. Claro, bueno, ya lo platicamos, es esa búsqueda de coincidencias, siempre las iniciativas que se presentan y se discutan en comisiones, las comisiones son representadas por varios partidos políticos y lo que se tiene que ir construyendo es cómo en los temas que estemos pues todos a favor, pues, ir avanzando y en los que no ir discutiendo para ir sacando algo, todas las leyes son perfectibles, pero con la voluntad de construir estoy seguro que cualquier tema puede llegar a lo mejor a hacer una iniciativa y a lo mejor a hacer una ley pero tenemos que tener que entender las mayorías porque es un tema matemático al final de cuentas y también pues ahí en la matemática gana el PRI pero tremendo, ¿eh? No, pues, pero depende para eso están los acuerdos los consensos precisamente hay mayoría calificada y hay mayoría simple también para, depende qué tema y qué tema vayamos a tocar pero creo que para bien lo decía la diputada Celia, para eso son los acuerdos para eso hay que ponernos de acuerdo y tratar de construir porque estoy seguro que por lo menos en los tres partidos políticos que estamos aquí sentados tenemos hasta más coincidencias que diferencias pero siempre nos abocamos más a las diferencias por la dinámica política que creo que los ciudadanos están hartos yo lo creo Pero sabes que también hay muchos líderes de opinión que los echamos a andar muy feo digo, honestamente digo, siendo autocríticos como comunicadores de repente oye uno cada cosa que dice pero si no se están peleando ¿por qué los necesita uno pelear? que también se suele dar Claro Y a veces es muy digamos muy triste ver en tribuna pues hay un debate donde se faltan al respeto yo la verdad espero que en esta legislatura no suceda nada de eso esperamos yo creo que todos los aquí presentes y también los representantes de los partidos que no están presentes aquí que haya siempre un debate donde se privilegie el respeto eso es muy importante porque se puede uno subir a tribuna precisamente hablar sobre un tema a pelear por un tema pero con un respeto un respeto mínimo hacia tus compañeros pero sobre todo a la sociedad a la que nos debemos como lo que bien se conoce como oposición responsable finalmente Sí, creo que una discutir las ideas no meter bien en cosas que no están en la mesa de discusión que a veces hay la tentación y hay gente que lo hace Raúl Paz el PAN ¿qué iniciativas tiene en mente? Bueno, de hecho mañana aprovecho el foro que más mañana presentamos la agenda legislativa a las 10 de la mañana los temas principales pues transferencia y rendición de cuentas competitividad desarrollo económico empleo apoyo al campo y a la gente que trabaja en el campo educación, ciencia tecnología, salud desarrollo social los temas generales que mañana no quiero adelantar mucho por respeto a mis compañeros diputados porque ellos cada uno de ellos que tienen los temas que en el grupo parlamentario quisieron encabezar lo van a hacer en lo particular sé algunas cosas pero creo que los tengo que respetar y ya mañana iniciaremos las iniciativas pero acción nacional en particular ¿qué es lo que impulsa? bueno principalmente transparencia y rendición de cuentas y la participación ciudadana como premisa de esta agenda legislativa vamos a intentar por parte de acción nacional siempre y cuando haya oportunidad con los demás partidos políticos de cualquier tema que vayamos a discutir llevar a la sociedad civil organizada ahí que nos escuche y nosotros escucharlos a ellos para ir formando iniciativas que sienta la gente que los estamos representando porque al final este es nuestro trabajo es nuestra siguiente palabra Claudia participación ciudadana porque también es bien sabido que los diputados recorren calles recorren kilómetros y kilómetros de calle cuando están en campaña y ya cuando están en su curul pues muchas veces no salen a caminar las calles que en su momento recorrieron ni a cumplir lo que prometieron ¿de qué manera ustedes están perfilando su actividad ya para hacer ese acercamiento del que habla Raúl? Mira en el caso del partido revolucionario institucional todos nuestros diputados que fueron como tú bien señalaste por elección y que tienen una responsabilidad con cada uno de los ciudadanos de los diferentes distritos que les dieron su voto eso es muy importante están regresando desde el día siguiente que les entregaron su constancia de mayoría regresando precisamente a cumplir con los compromisos adquiridos a llevar a cabo las gestiones también es muy importante la labor de un diputado también es ser gestor de la gente a la que representa y eso ya se está haciendo lo estamos haciendo vamos a abrir también casas casas de enlace porque sentimos que esa que esa comunión con la gente es importantísima para también hay que decirlo con toda claridad a veces la percepción que se tiene de un diputado pues la verdad es que es muy mala a veces se piensa como tú bien dices que no es peor y muchas veces se piensa que pues no regresan a sus distritos entonces para nosotros es una prioridad este contacto directo con la gente estar ahí con los ciudadanos gestionar sus diferentes necesidades ya lo hemos estado haciendo en el caso de una servidora y por poner un ejemplo porque todos mis compañeros han estado haciendo pues hemos estado llevando a cabo inclusive programas en beneficio para los distritos que representamos programas por ejemplo de prevención al cáncer de mama oye todo lo que vemos que es un diputado y que regresó a su distrito y que dijo y que presentó becas y etcétera ¿con qué lo financia? ¿con sus propios recursos? ¿o de lo que tiene asignada la fracción? ¿cómo le hacen? Bueno parte del apoyo económico que recibimos es para gestión ciudadana parte de nuestro suelo está dividido en eso y se utiliza en eso y muchas otras partes pues a veces con amigos con gente que creen en la labor social que tienes que hacer como diputado pues se puede lograr algunas otras cosas o con la misma gestión a veces el ir a hablar con universidades con escuelas con diversas empresas que tienen una responsabilidad social ayudan a los diputados para que sean un canal más para llegar a más ciudadanos con los niveles de gobierno o sea hacer ese enlace a veces hay muchos programas que podemos hacer llegar precisamente a nuestros distritos con el hecho de gestionarlos en todos los niveles de gobierno sea federal estatal municipal y también quiero decirte por ejemplo la sociedad civil organizada apoya muchísimo también cuando te le acercas le planteas necesidades de la gente ahí en muchísimas ocasiones pues te apoyan a poder llevar un beneficio donde más donde más se necesite es que finalmente el recurso que tienen asignados el PRI y el PAN no es nada comparado con lo que tiene el PRD ¿cómo hacen ustedes la gestión? es lo mismo lo mismo el mismo dinero aparte de la dieta se tiene un apoyo que da el Congreso y es la misma de apoyo parlamentario no se da como bancada se da como individual como partido como persona perdón y de igual manera nosotros no solo se utiliza ese recurso sino además bien lo decía Celia sabemos tocar puertas nosotros nos hemos comprometido con los alcaldes del PRD y con la gente porque además al ser plurinominal no es solo un distrito yo me debo a los votos de todos los que confiaron en las propuestas en todo el estado del PRD ¿el PRD tiene cuatro alcaldías? cinco alcaldías tres propias donde solo fueron con el logo del PRD una que es Oshkushkab donde fuimos en candidatura común con el PT y la otra que es Progreso donde fuimos en candidatura común con Nueva Alianza y también el PT entonces nos hemos comprometido con ellos con los alcaldes a tocar las puertas de las dependencias tanto estatales como federales para que sean escuchados o sea esa es parte bueno al menos de un compromiso de nosotros también de ir o sea te decía hace un rato aquí no importa si el gobierno estatal y federal son de otro partido diferente al nuestro sino lo que se trata es de llevar el beneficio al municipio yo creo que es o sea se han dejado los colores para hacer esa gestión y que ojalá quienes nos ven digan pues sí o sea que bueno que se dé esa dinámica y que la gente los diputados estén dispuestos a ese diálogo independientemente de los partidos que sean además la reforma política que aprobamos en el Congreso Federal cambia también la dinámica los diputados de mayoría hoy se pueden reelegir y entonces esa oportunidad pues te obliga si así lo quieres a regresar porque va a ser muy difícil alguien de mayoría que quiera regresar a su distrito y pedir el voto otra vez cuando le dijeron que nunca desapareció entonces creo que la misma dinámica de la reforma política como ha cambiado el trabajo de los diputados puede cambiar y ojalá sea tarea de todos nosotros y los 22 restantes la visión que tienen los ciudadanos de los diputados nos queda claro a todos lo hemos platicado en corto de que si la visión que tiene el ciudadano del diputado pues es bastante mala y en nosotros se está ir dando esos pasitos para irlas cambiando el proverbio chino dice para caminar mil kilómetros hay que dar el primer paso pues creo que aquí lo estamos tratando de dar en todas las oportunidades que tenemos y así pues creo que oye la foto donde están dormidos es que digo no tenemos ninguna verdad pero yo creo que eso contribuye eso contribuye muchas de las veces a que nosotros digamos pues que van a hacer en el congreso cuando algunos diputados se quedan dormidos que dice uno para empezar que hace ese diputado ahí o esa diputada ahí pero bueno pues así es esto de la política finalmente yo quisiera preguntarles para cerrar este rubro de participación ciudadana que tan conscientes están de que esa sociedad en su momento pueda estar asumiendo esa postura tan polarizada que no se da por ejemplo en el congreso temas en concreto como el matrimonio igualitario la muerte asistida en su momento no sé si vaya a incluirse en la en la agenda legislativa cuestiones que tienen que ver con aborto que es un tema también que genera mucha polémica por cuestiones de carácter cultural y religioso ustedes como como están perfilando esa situación donde la sociedad civil sea la que tome una posición muy hacendrada en un punto de vista Celia habrá que escuchar por supuesto la opinión de las de la sociedad civil organizada tendremos que escuchar también la opinión de expertos en la materia porque tenemos que tomar decisiones responsables y para tomar decisiones responsables tenemos que contar con información información fidedigna información que nos ayude a tomar una decisión como yo comentaba responsable y es muy importante también el escuchar por supuesto no se puede escuchar a todos o sea podemos escuchar a las asociaciones civiles por ejemplo que nos pueden ayudar mucho a los diputados a las diferentes relaciones en su acercamiento en los distritos escuchamos cuando vamos caminando en la calle ya tenemos un termómetro porque durante la campaña la gente también se nos acercó en todos los casos a platicar sobre los temas de interés sabemos que es lo que más les interesa porque estuvieron cercanos con temas de salud es un tema que les interesa mucho temas de educación con respecto a becas les interesa mucho hay muchos temas valorar que temas son más importantes que otros que se tienen que abordar también en el congreso eso también pues va a ser tarea de nosotros de todos los días oye transparencia es una agenda muy importante no vayan a salir después casas como generación espontánea esa casa no es blanca pero que hace ahí es importante esa agenda de transparencia que yo creo que es fundamental vamos a ir a la pausa Raúl regresando cerramos este programa porque todavía hay que platicar algunas cosas vamos a la pausa y regresamos ¿sabe que tenemos que grabar lo que pasa en los comerciales porque el floor manager bueno es pero el metido que dicen famoso que en todas está y le agradecemos mucho siempre a nuestro compañero Arturo Lupercio sus intervenciones y sus apuntes y sus opiniones sus opiniones a los diputados que legislen para que hagan fuentes directos a las entradas sí exactamente ustedes tienen que ver con eso en su momento pueden estar legislando para organizar un poquito más el crecimiento de la ciudad ¿les toca o no les toca? claro en la asignación de recursos en la ley de ingresos y agresos tendremos que que su pendientote de este primer periodo que platicarlo sí nos va a tocar pues nos toca ver precisamente pues el presupuesto dos mil dieciséis es un tema que estaremos tocando antes de que termine este primer periodo ordinario de sesiones que concluye el quince de diciembre pero si nos trabamos por ahí en algunas cosas pues tendrá que aplazarse no y aparte el reloj legislativo el ching pausa pero yo creo que estoy segura que todos los diputados si se necesita ir más allá del quince no van a tener ningún problema para el importante sacar un buen presupuesto para el estado oye y cómo se da esta cuestión de la aprobación de las cuentas ya se fueron los alcaldes se fueron ciento seis y hay ciento seis cosas que revisar si las cuentas están mal ¿qué pasa? ah bueno para eso existe el auditor superior del estado que es un órgano desconcentrado de lo que es el congreso del estado y precisamente es el encargado de revisar todas estas cuentas de cada uno de los ayuntamientos y formárselos al congreso ¿una relación permanente con el auditor supongo o no? sí es el licenciado René Márquez y este y depende precisamente digo es un órgano desconcentrado pero si le reine cuentas al congreso nos manda precisamente todas esas auditorías que hace en los municipios y bueno ya después en el congreso se toman las decisiones correspondientes otra cuestión la ley de protección a la fauna el hecho es que existe una legislación en la materia pero nosotros seguimos viendo maltrato de animales de compañía caballos tierreros etcétera entonces ustedes de qué manera van a estar revisando esa ley porque está la ley pero no se cumple está en el código penal hay un artículo precisamente un apartado que tiene que ver con este tipo de temas habría que revisar si hay que ampliar o dar una mayor sanción o revisar el artículo al respecto porque recordamos que no tiene mucho tiempo esta reforma que se hizo al código penal del estado donde hablaba del maltrato como se conoce del maltrato animal oye qué pasa con la la disposición de que haya una policía nacional que haya un mando único de policía estatal coordinada exacto el mando único ustedes van a legislar en la materia también bueno esto ya hay un convenio entiendo con la mayoría de los municipios que se llama precisamente policía estatal coordinada donde la idea es que todas las policías de todos los municipios tengan estén precisamente coordinadas o supeditadas al mando único que es de la Secretaría de Seguridad Pública y la mayoría de los municipios de este estado ya ha firmado este convenio sobre el mando sobre el mando único o policía estatal coordinada como aquí se le conoce pero como ley que fue uno de los pendientes de la legislatura fue al pasado me imagino que se discutirá tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores para ya luego poderle adecuarla digo existe una figura para hacer la función de lo que se quiere legislar como que operarlo de la manera sobre todo ese tema que es de suma importancia afortunadamente en Yucatán no sucede lo que sucede en otras partes pero no por eso no hay que estar muy pendientes de esa coordinación que debe existir muchos años más así es aquí no pasa lo que pasa en otros gracias a Dios claro la ex fiscal la ex fiscal lo puede saber con mayor convención de causa es tarea de todos para poder tener un estado seguro es tarea de sociedad y por supuesto de gobierno juntos para poder sacar adelante este tema tan importante como es la seguridad porque aquí el gran reto yo siempre lo comentaba cuando era fiscal no es que hay un estado seguro sino seguir manteniendo la seguridad que hay en el estado el reto no es buscar la seguridad sino seguir manteniendo el estado seguro pues mira una expectativa importante además de la seguridad es que efectivamente esta legislatura sea una un contrapeso real al poder ejecutivo se antoja difícil porque hay una mayoría simple que es priista el gobierno es priista entonces la expectativa que se tiene siempre del congreso es que los diputados puedan en su momento acotar las disposiciones del ejecutivo se podrá en esta legislatura responsablemente preguntó yo nosotros lo dijimos en la oportunidad que tuvimos de el posicionamiento de la agenda legislativa porque además generar una verdadera división de poderes definitivamente genera menor impunidad hablabas de transparencia y rendición de cuentas hace ratito y la gente si quiere leyes para tener más transparencia y una mejor rendición de cuentas pero lo que más le molesta a cualquier ciudadano es la impunidad entonces yo creo que en caso de acción nacional seremos vigilantes del poder ejecutivo pero también trataremos de generar esa división de poderes que es para bien de todos los ciudadanos y estoy seguro que tanto el PRD el PRI y todos los partidos que están en esta legislatura piensan lo mismo y trataremos de construirla porque somos un poder diferente al ejecutivo y tenemos que comportarnos como tal y en el seno del propio congreso ¿cómo será esta relación David? Mira yo creo que es una relación de respeto y este tema de la división no solo se puede sino se debe se debe de mantener tal y como lo establece la ley una independencia son tres poderes cada uno con independencia de otro y esto efectivamente porque se le debe a la sociedad yo creo que Yucatán está ávido de que esa función del legislador tan desacreditada y que muchas veces nos ven como supeditados dependientes del poder ejecutivo y nosotros estamos en esa legislatura más allá de señalar los errores de la anterior legislatura yo creo que esta es su obligación dignificar esa labor del legislador y creo que el compromiso de los 25 es eso Gracias David Herrera Raúl Paz Celia ya para concluir tu reflexión final me dicen que queda un minutito Pues antes que nada agradecerte mucho Carmen comentábamos fuera del aire que es la primera vez desde que inicia esta legislatura que estamos sentados aquí el PAM PRD y el PRI es el primer programa en que estamos aquí sentados reflexionando platicándole al auditorio sobre lo que pensamos lo que sentimos lo que queremos hacer en esta legislatura y pedirle a los ciudadanos pues que confíen confíen en los en los diputados vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para sacar adelante una legislatura sobre todo responsable una legislatura donde haya respeto y bueno sea en beneficio de la sociedad yucateca Gracias Cecilia Rivas por haber estado con nosotros David Barrera Raúl Paz muchas gracias Dios mediante que estemos así próximamente que nos platiquen de las cosas buenas que hagan y que nosotros estemos muy al pendiente de lo que hagan bueno o malo ojalá que esto sea malo cosas malas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Palabras Clave gracias a la señora Lupita Delgado que me regalé estos aretes porque estamos en el mes patrio le prometo que los voy a estar usando todo septiembre para que me regalen más cosas gracias buenas noches y hasta la próxima semana Dios mediante ¡Gracias!